... Una y siete minutos, ya estamos de vuelta en Coruña en la Onda para hablarles ahora del séptimo Día Internacional de las Empresas, una iniciativa que se ha desarrollado en años anteriores en otras ciudades españolas y a la que se va a sumar este año por primera vez una ciudad gallega que es la de Acoruña. La jornada se celebrará el 19 de octubre, todavía falta tiempo, pero ya empieza a calentar motores. Bueno, pues para comentarla estamos ya en contacto con dos de sus organizadores. Por una parte, el delegado en Galicia de la ONG Cooperación Internacional, Javier Milán, muy buenos días. Muy buenos días. Y por otra parte, la responsable de responsabilidad corporativa del Grupo Antena 3, Susana Gato, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Susana, ¿qué es lo que se busca en este Día Solidario de las Empresas? Pues, Pilar, como has dicho, ya es la séptima edición, la primera para Coruña, así que por eso estamos aquí, para contaros un poquito, pero nuestro objetivo fundamental es concienciar y sensibilizar a las empresas de que a través del voluntariado corporativo pues pueden ayudar a contribuir, a atender necesidades que ahora están en nuestra sociedad, ¿no? Y que esos empleados que tienen, tienen habilidades profesionales, personales muy importantes que en este momento, que es un momento de crisis, pues pueden ayudar a muchas ONGs que están atendiendo a diferentes colectivos. Entonces, el Día Solidario pretende esto, ser una primera herramienta, un primer toma de contacto de empleados, de empresas, con ONGs y hacer actividades a través del voluntariado corporativo. ¿Cómo podemos entender el voluntariado corporativo? Bueno, pues... ¿Cómo podríamos definirlo, mejor dicho? Sí, bueno, yo creo que es una manera de canalizar las inquietudes solidarias que tienen nuestros empleados hacia actividades que contribuyen a resolver problemas en la sociedad, ¿no? Y muchas de las entidades que están trabajando en la sociedad son ONGs y, de alguna manera, las empresas, a través del potencial de sus empleados, de sus habilidades, los ponen a disposición de estas ONGs que necesitan, ¿no?, de este talento o de estas habilidades para llevar a cabo sus actividades. Entonces, bueno, en definitiva, un resumen, es poner a disposición las habilidades de los empleados de las empresas a ONGs que actúan en la sociedad. Javier, ¿y las empresas participan con ONGs también en tiempos de crisis? Por supuesto. Nosotros en Coruña llevamos este curso haciendo ya voluntariado corporativo con empresas. Yo creo que incluso más, ¿no? O sea, nos llaman, nos solicitan acciones de voluntariado y nosotros las montamos y después ellos promueven entre sus empleados la participación y, en muchos casos, es muy llamativo la respuesta, ¿eh? Y, por cierto, ¿participan más las empresas más grandes, que parece que tienen más empleados? Bueno, eso se nota en cuando una empresa es grande, se nota que tiene un departamento de responsabilidad social corporativa y, al tener más empleados, surgen más personas con esta sensibilidad, ¿no?, y con deseos de ayudar y de... Pero también después te sorprende pequeñas o, en suerte, medianas empresas que también, como cuando hay una persona ilusionada, eso se contagia, ¿no? Y aunque les cueste un poco más, porque son menos personas trabajando allí, al final sacan, pues, todo un equipo de 10 personas, a veces, pues, para hacer una acción de solidaridad un sábado por la mañana, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿con qué ONGs colaboran o con qué entidades colaboran? Nosotros lo que tenemos, nuestro objetivo es el diseño de las actividades y la puesta en marcha. Y lo que ponemos en contacto es a la empresa que quiere participar con, pues, una entidad que atienda a personas necesitadas, ¿no? Y nosotros en Galicia trabajamos con muchas personas. Trabajamos con los hospitales de Desergas, sobre todo en las unidades de pediatría. Trabajamos con Cáritas, con los bancos de alimentos, con colegios de discapacitados, de deficientes mentales, ¿no? Trabajamos con un proyecto hombre, trabajamos con asilos, residencias de la tercera edad. Bueno, trabajamos con mucha gente que ya está haciendo ahí su labor social, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es poner de acuerdo a los voluntarios con estas organizaciones, ¿no? Entonces, Susana, ¿se podría decir que este séptimo día internacional de las empresas sirve para poner un poco en contacto, pues, precisamente eso, las empresas con las entidades o con las ONGs y mantener una colaboración más a largo plazo? Sí, sí. Es ese primer contacto, ¿no?, de las empresas con esas ONGs a través de sus voluntarios. Pero lo bueno del Día Solidad de las Empresas es que de ese primer contacto es una jornada puntual que dura un día, como has dicho, es el día 19 de octubre. Además, se hace simultáneamente en varias ciudades de España, pues, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza. Entonces, esta primera vez en Coruña. Y de esa primera jornada o de ese primer contacto surgen más inquietudes. Es lo bueno del Día Solidario. Y hay muchas ocasiones ese equipo de 10 empleados que ha estado colaborando, pues, con una residencia de la tercera edad o con personas con niños con algún tipo de discapacidad. Lo bueno es que siguen colaborando de algo que es puntual, que es un primer contacto. Se convierte en una colaboración habitual que a la ONG, pues, valora especialmente y que tiene un beneficio muy importante, ¿no? Y quedan todavía tres, cuatro meses para ese día de las empresas. Pero, ¿empiezan a colaborar ya? ¿Empiezan a sumarse ya a este proyecto? Sí, bueno, yo sé, ahora, seguro que ahora nos cuentan desde Cooperación Internacional. Pero yo sé que ya las empresas están moviéndose, por eso también estamos aquí, ¿no?, para animar a todas las personas que ahora nos estén escuchando, que quieran hacer voluntariado a través de su empresa, pues, que pidan a su empresa que contacten con Cooperación Internacional, que sepan cómo poder participar en el Día Solidario a través de la web o a través también de un número de teléfono que ahora os daremos. Pero eso, ya sí que hay muchas empresas en todas estas ciudades que os he comentado que ya están inscritas en el Día Solidario de las empresas de este año. Y lo que queremos es que seamos más. Cuanto más empresas, cuanto más voluntarios, más ayudaremos y mayor será el beneficio, ¿no? Claro, Javier, o sea, que tendrían que ponerse en contacto vosotros esas empresas que quieran participar en el Día Solidario de las empresas. Sí, sí, tienen que acudir a nosotros para inscribirse. Lo pueden hacer mediante un teléfono o mediante la web. Yo creo que lo más fácil para ampliar la información es que llamen al teléfono, que si quieres doy ya. Lo damos, lo damos, sí, claro. Pues es un teléfono aquí de Cooperación Internacional Galicia, que es el 686-078-320. Ahí les explicamos todo y les mandamos material. Ahora estamos haciendo una campaña informativa en La Coruña para difundir la actividad entre las empresas y explicarles, pues, cómo han sido las ediciones anteriores en otras ciudades, ¿no? Que, bueno, yo por lo que he visto, y estoy muy lisonado con esta séptima edición, es una cosa muy llamativa, ¿no? Porque son muchas empresas que han participado hasta ahora y que la respuesta es muy positiva. Lo bueno es que, además, este día, el 19 de octubre, que hay en sábado, se hace por la mañana, después de que todos los equipos hayan estado haciendo sus acciones solidarias, cada uno en el sitio que ha escogido, entre las ofertas que hay, nosotros preparamos las ofertas y cada empresa después va escogiendo lo que más le gusta, ¿no? Pues todos a la vez hacen esas acciones de voluntariado, por toda la ciudad, ¿no? Y después nos reunimos en un sitio para comer todos juntos, escuchar algún testimonio y reforzar un poco lo que se ha aprendido ese día para que también la gente sea más consciente, se ilusione, darles un cauce después de poder seguir participando. La experiencia, yo no la he vivido todavía porque es lo que vamos a hacer aquí, pero por lo que me cuentan, mis compañeros de otras ciudades, es impresionante. Yo he tenido la suerte de participar en todas las ediciones que se han celebrado aquí en Madrid y el año pasado en Madrid fuimos más de 400 voluntarios, en toda España fueron más de 1.000 voluntarios y con casi 50 empresas participantes y es lo que dice Javier, el ambiente que se crea es muy especial porque al final somos 400 voluntarios que en esa mañana hacemos muchas actividades de voluntariado separados y que luego nos reunimos todos, nos contamos la experiencia y la verdad es que son experiencias que te cambian un poquito la visión, te cambian un poquito la vida. Luego también entre los propios equipos de las empresas se crea una relación muy especial. Uno de los motivos por los que las empresas hacen voluntariado corporativo es porque está demostrado que mejora el clima laboral y se fomenta también el orgullo de pertenencia en la empresa, se está satisfaciendo demandas de tus propios trabajadores, entonces por eso las empresas, como decía antes Javier, cada vez se están involucrando más en temas de voluntariado corporativo, pero sí, la experiencia, y yo espero y estoy segura que en Conuña también va a ser así, es una experiencia muy especial y muy enriquecedora. Pues ya saben, si quieren, están interesados en participar en este séptimo día solidario de las empresas, ya saben que pueden ponerse en contacto con la ONG de Cooperación Internacional, que nos daba Javier su número de teléfono, pero que a lo mejor también pueden buscar información en la página web para aquellos que les cueste retener los números, ¿verdad? Sí, en la web del día solidario ahí está, es www.diasolidario.com y ahí tienen también toda la información y pueden ver un poquito lo que se ha hecho en otras ediciones y cualquier pregunta, pues ahí está Javier también desde A3 Media, que organizamos esto hace ya seis años, también se edita en cualquier cosa, pero yo les invito mejor que se pongan en contacto con Cooperación. Javier, ¿recordamos la página de Cooperación Internacional? Sí, la página en la que puede mirar todo lo referente a este día, www.diasolidario.com y el teléfono que yo he ofrecido antes y que vuelvo a decir, por si alguien nos está escuchando y quiere tomar nota, es el 686-078-320. Animar a todo el mundo a que se apunte. Hay empleados que han conseguido ya inscribirse en acciones de voluntad corporativo hasta ahora, convenciendo a los directivos y a los responsables de estas áreas. Y para ese día 19 de octubre, yo me imagino que el camino puede ser desde que los directivos se animen hasta que los propios empleados animen a sus jefes a apuntarse, ¿no? No se arrepentirán, desde luego, no se arrepentirán. Yo hago voluntariado desde hace muchos años, voy con mucha gente joven y no tan joven, y cuesta apuntarse, pero cuando uno vuelve a hacer una acción bonita, de darse a las demás, de compartir el dolor, la enfermedad, o una discapacidad, o lo que sea, cuando uno vuelve, vuelve muy contento, muy contento. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos y seguiremos hablando aquí en Coruña en la Onda de ese séptimo día solidario de las empresas que se celebrará el próximo 19 de octubre. Susana Gato, Javier Milán, muchas gracias a los dos por habernos lo contado. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. 1 y 18 y ahora más Coruña en la Onda. Coruña en la Onda, con Pilar Ozores.